Es cierto que vamos a hacer el monumental concierto, el magno concierto del 20 aniversario, precisamente el día 3. En cedo el uso de la voz al maestro Eduardo Álvarez para aquel... La Fafaria 2018 dedicada a la Filarmónica. Son dos obras espectaculares, escrita a propósito de esta fecha, es un estreno mundial. Y el viernes 11, si es viernes 11, el viernes 11 tendremos el séptimo concierto de la temporada y presentaremos a los hermanos Tavía, está prácticamente una institución musical. Y en el mes de mayo la OFA presenta su concierto conmemorativo. Este se consigue tener otra actividad. Eso es lo normal, eso es lo bueno de la Filarmónica y eso es... Es específica en el marco de los 20 años, no podemos dejar de pasar desapercibido. ¿Qué se siente en estos 20 años? Mira, yo creo que todos los proyectos no tienen su gran... Es una orquesta que está en constante movimiento, en una gira prácticamente permanente. Bueno, pues difícil sí, porque de repente hay que viajar 5, 6, 7, 10 horas en constante contacto con todo el pueblo de Greta. Otra vez lo vuelvo a leer todo. El primer concierto será este próximo jueves 3 de mayo.